En este año 2019 yo deseo felicitar a todos los dominicanos, decirles que este es un momento de confraternidad, este es un momento de solidaridad, es un momento de compartir bajo la tranquilidad familiar, tomarse el trago pero tomárselo con moderación, si vas a tomar no guíe porque guiar constituye un peligro para la gente que anda en la calle. Que lo disfruten y recibamos el 2020 con prosperidad, con alegría porque tenemos un reto importante en el 20 para poder lograr lo que nos falta por lograr en nuestro trayecto. De manera que felicidades a todos y un abrazo. Gracias por ver el video.